Aunque está considerado el escritor nazi por excelencia, nadie puede negarle al autor de Un viaje al fin de la noche de 1932, su obra maestra, el haber sido uno de los talentos más prodigiosos que dio Occidente durante el convulsionado e inolvidable siglo XX. Junto a The Thomas Mann, André Malraux, Marcel Proust, Franz Kafka y James Joyce, el nombre de Louis-Ferdinand Céline brilla con luz propia en esa selecta nómina de genuinos escritores europeos cuyas obras mostraron las luces y sombras del hombre contemporáneo. La originalidad del arte narrativo de Céline, apelativo por el que fue conocido en los años siguientes, fue sin duda su máximo mérito en la vida. Una existencia que se inició con una dura infancia para vivir de cerca los horrores de la Primera Guerra Mundial y las miserias del colonialismo europeo y finalmente acabar sus días despreciado y olvidado por sus compatriotas debido a su activo colaboracionismo con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y aun con esa vida tan intensa y tan controversial a cuestas, Céline se las arregló para concebir una obra de repercusión universal. Dueño de una extraordinaria fuerza expresiva, enemistado de academicismos y retóricas, Céline creó un lenguaje propio en el que la oralidad alcanzó cotas insospechadas de realismo emotivo. Su estilo de carácter altamente autobiográfico, agresivo y lírico, virulento y pirotécnico, es siempre lúcido para reflejar el miedo, la violencia, el resentimiento, el desasosiego, la frustración, la corrupción y la vileza que anidan en el alma de los hombres. Amado por muchos, odiado por miles, Céline es una figura especial en el mundo de la literatura mundial, especialmente por ser un escritor que es por su nihilismo la antítesis de todos los demás. Llamado por sus adversarios fascista charlatán y antisemita arrogante, su pesimismo nace de una perspicacia fuera de serie, genial, plasmada en una literatura insólita para la época, que tiempo después sería reconocida y asimilada por escritores notables y oscuros como Henry Miller, Charles Bukowski, William S. Burroughs, Juan Carlos Sonetti, Billy Childish, Jean-Paul Sartre, Irvin Welsh, entre otros nombres de primera importancia. Porque fuera de un juicio moral e ideológico al ciudadano de conducta racista y simpatías hitlerianas, es justo decir que toda la influencia moderna no sería la misma sin el significativo y gigantesco aporte de este admirable escritor. En este audiolibro nos proponemos conocer su mundo, su obra y los detalles de su existencia. Esperamos que sea de su agrado. Una infancia dura y la influencia de su abuela Luis Ferdinand Auguste de Touche nace en la comuna francesa de Courbevoie, en las afueras de París, el 27 de mayo de 1894. Su padre, Fernand de Touche, modesto empleado a cargo de la correspondencia de un servicio contra incendios, hombre de pretensiones liberales que ama en silencio la literatura, se ocupa de su hijo de manera responsable a pesar de sus limitaciones económicas. Lo mismo puede decirse de la madre, Marguerite Guilou, una mujer que regenteaba un negocio de mercedía y costura, abnegada, casi siempre enferma, que lo desea todo para su hijo. Los de Touche, una familia típica de los arrabales de París, se fuerzan día a día por tener una existencia digna que reniega de la incultura de las gentes.